Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en la liga de la ciencia y ahora vamos a ver un informe que hicimos con especialistas en botánica en la Facultad de Agronomía de la UBA. ¿Estuvimos charlando sobre la floración del bambú? Sí, Eugenio, no sé lo interesante que fue. A mí realmente me resultó muy curioso. Me enteré que el bambú es la única especie, el bambú ese que todos conocemos, que vimos ahí adornando las casas. Exactamente. Bueno, el bambú florece a veces cada 30 años, cosa que varias especies hacen. Pero igual es raro. Es raro, eso ya es raro, pero además es la única especie que florece cada 30 años y después de florecer se muere. Florece y muere, qué poético. Increíble, no me cuentes más y vayamos a verlo. Estamos en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires porque vinimos a conocer unas investigaciones que son recontrainteresantes sobre el bambú. Sí, el bambú, esa planta que todos más o menos conocemos. Bueno, eso, vamos a ver de qué se trata. Estamos acá con la doctora Carolina Guerreiro. Ella es docente de la Cátedra de Botánica General en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y acaba de publicar un artículo en el Journal of Plant Research, un artículo sobre la floración del bambú, que al parecer es súper interesante e intrigante. ¿Por qué? Porque es algo que no sucede muy a menudo, que muy poca gente ha visto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuán a menudo? Hay especies que florecen cada 120 años. En general es cada 30 años, las más conocidas. Hay otras que son cada 60 años. Lo que pasa también es que durante esos 120 años permanece verde, o sea, en estado vegetativo, durante todo ese periodo hasta que florece una sola vez en su vida y luego después todas las plantas mueren. ¿Y florecen todas juntas en una región? Florece una especie a lo largo de todo su rango de distribución, que puede ser, por ejemplo, en las especies que viven en la Patagonia, desde el centro norte de Neuquén hasta el centro de Chubut, por ejemplo. Entonces, a lo largo de toda la distribución de la especie florece toda en ese mismo momento. Esta es, aunque no parezca, una flor. Esta es una flor de una de las especies de bambúes que están acá. Claro, les voy a arrancar, ¿no? ¿Se puede? Sí, no estoy maltratando el bambú. Bien. Claro, acá adentro está la flor. Adentro de cada una de estas hojitas. Adentro de cada una y ahí está la flor. ¿Qué es lo que descubrieron en este artículo que publicaron? Lo que pudimos determinar es cada cuánto florecen muchas de las especies que viven en la Argentina. Fue casi de historiadora y de detective la tarea, ¿no? Sí, un poco. Empezar a revisar registros históricos en literatura, que pude llegar a ver algunos trabajos del 1800 describiendo una floración de un bambú. Y después en registros de herbarios, tanto nacionales como internacionales, hay también registros de floraciones del año 1700, por ejemplo. Ah, mirá. Tú tienes estos periodos largos también. ¿Cuáles son las próximas floraciones? ¿Podemos ir a verlas y esperar ese momento tan especial de la vida? Y bueno, ahora sí podemos. Gracias a tu trabajo. Sabemos cada cuánto florecen, sabemos cuándo fue la última floración y sabemos que la próxima floración de varias especies de bambúes, sobre todo que viven en el litoral, en Misiones o en Corrientes, eso va a suceder alrededor del año 2035. Bueno, vayan agendando, los que nos están mirando pueden ir yo marcando para ir a esa región de la Argentina para ver esa floración tan particular. Y algo que leí por ahí que descubriste también son algunos de los factores que causan la floración, ¿no? Que tiene que ver con el clima, por ejemplo. ¿Nos podés contar un poco? Claro, lo que pudimos ver, más que nada, es comparando los momentos en los que había floraciones con los datos climáticos que había en esa zona para en ese momento. El tema es que datos climáticos desde el año 1800 no existen, así que fue algo más acotado, más como desde 1950 para acá, que pudimos realmente comparar datos climáticos con las floraciones que hubo. Y lo que vimos fueron cosas más bien contradictorias. En todas las especies del noreste, del litoral, antes de las floraciones de las especies había un periodo de mucha lluvia, un periodo de grandes inundaciones. En cambio en la Patagonia lo que se vio es que antes de las floraciones había un periodo de extrema sequía. Así que no es algo que uno puede relacionar directamente, que la sequía va a provocar la floración del bambú, porque no tenemos muchos datos para poder decir eso. O sea, es algo que sabemos desde 1950 para acá. Vamos a tener que esperar hasta la próxima floración para poder comparar otra vez con los datos climáticos y ver si realmente hay una causa-efecto. Bueno, y yendo un poco más ahora a lo práctico, ¿por qué es importante estudiar el bambú? Primero para conocerlo, porque la biodiversidad de bambúes es enorme. En el mundo hay alrededor de 2.000 especies de bambúes. O sea, hay mucha ciencia fundamental que se pueda hacer con el bambú. Mucha, mucha ciencia básica. Cuanto más conozcamos de las plantas, más vamos a poder conocer qué podemos hacer con ellas, para qué nos pueden servir. Por ejemplo, más que nada en el sudeste asiático, el bambú es casi que la base de su economía. La Bulsán para todo, para construcciones, para alimentación, porque los brotes de los bambúes se comen. Se puede hacer pasta de papel o pasta de celulosa para fabricar papel. Todo tipo de muebles o artesanías. A mí me gustaría ver que de algunas de estas cañas, por ejemplo, se obtenga carbón, que es otra de las cosas que se puede utilizar. Carbón de bambú y después hacer carbón activado, que se puede utilizar para remediar aguas o ambientes contaminados, suelos contaminados. Eso estaría muy bueno, dejar que haya una utilidad para lo que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Vieron qué interesante el estudio del bambú. No solo tiene un aspecto de ciencia pura que tiene que ver con la floración y la muerte, sino también un aspecto práctico muy importante. Toda la industria que se puede generar y que se está generando alrededor de esta planta. Y ahora nos damos un corte, pero enseguida volvemos con el Club del Nerd, que está buenísimo. No se lo pierdan. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia.